hola mis amigos de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo de pc android mi nombre es andrés y en este vídeo te voy a enseñar algunos truquitos los cuales te van a servir para que puedas escribir y enviar textos en whatsapp con diferentes estilos comencemos bueno para eso lo que debemos hacer primeramente es ingresar a nuestro whatsapp y después vamos a escoger a la persona que queremos chatear le voy a cogerme en la de mi otro número escojo y voy a poner por ejemplo para comenzar lo que puedes usar es el asterisco que se te va a dar negrillas entonces seleccionas primero el asterisco y ahí escribes lo que tú quieras por ejemplo y voy a escribir hola qué tal hola hola qué más listo y terminas con el asterisco mira y 6 son negrillas y envías ya hay otra forma hay otros como por ejemplo puedes aplicar raya baja que eso le hace cursiva aplastamos igualmente raya abajo y ponemos hola qué más listo y mira se hizo cursiva y enviamos también hay subrayado que es haciéndole con el guión en ese guión que es este de aquí mira este ese guión es no no sé cómo se llama pero es un guión que se utiliza para hacer subrayado le pulsamos ahí y hacemos lo mismo hola qué más escribo escribimos cualquier texto y listo mira subrayado y enviamos también podemos hacerle con mono espaciado que es mono espaciado vamos a ver lo que es gastamos aquí y debemos poner comillas una comilla inversa este de aquí 1 2 3 tal cual con esa comilla porque hay otra que es esta de acá esta no esa no sino esa que estás viendo y ahí vas a poner igual el mismo texto o cualquier otro texto y listo mira si somos un espaciado y le damos enter esta forma es la estas cuatro truquitos es muy bueno vamos a hacerlos también nos puedes mezclar sirven mucho por ejemplo si quiero hacerle cursiva y negrilla entonces lo que debemos hacer es primeramente puedes poner esta línea de raya baja y luego pones hola digamos el asterisco me faltó el asterisco perdón y después pones hola qué más y después cierras con asterisco si son negrilla y también con raya baja mira si su cursiva también puedes ir mezclando así que te parece ya éste son cuatro truquitos que los pueden hacer normalmente ahora si quieres poner tus letras con con color con diferentes figuras y en cuadritos y así lo que vamos a hacer es necesitar una aplicación muy sencilla que se llama estil en text que no te voy a dejar aquí en la descripción de este vídeo para que la puedes descargar la puedes encontrar mi página y te digo cómo lo puedes usar pero para eso te vas a al play store y puedes instalar esta que se llama estilite spawns como puedes ver te digo que esta la dejaré en la descripción este vídeo en mi página para que la puedas encontrar instalas esta aplicación que puedes ver ahí me instalas esperemos que se instale no no pesa nada como puedes ver pesa 6.22 megabytes y eso es muy liviano para nuestro celular así que tranquilamente puedes hacerlo esperemos que se acabe de instalar te recuerdo que esta aplicación es tiene anuncios pero los anuncios te van a servir ya vas a ver por qué porque te pueden ayudar a desbloquear varios otros formatos que te van a ser de mucha utilidad al momento de enviar estos estilos de texto esperemos que se acabe de instalar que se está demorando bastantísimo y eso que es liviano listo como puedes ver se acabó de instalar ahora simplemente lo que debemos hacer es lo siguiente si quieres puedes abrirla y verla pero no hay necesidad porque en tu whatsapp ya estará disponible para cambiar las letras pero en tal caso es necesario ver esto de aquí es que le mires ahí te indica algunas cosas mira listo y te indica le das a aceptar que es muy necesario para que puedas usar la aplicación pulsa donde te dice listo ahí puedes ver los diferentes estilos mira que puedes escribir para enviar a en texto listo también puedes ver en números mira también puedes ver en diferentes otros modelos entonces cómo podemos hacer esto lo que simplemente lo que debemos hacer es salirnos de aquí no hay necesidad de estar abiertas aplicación nos vamos a whatsapp y vamos a escribir de nuevamente hola que más ya vamos a señalar todo el texto que escribas todo el texto mira así coges los tres puntitos y vas donde dice stiletext mira ahí te sale stiletext otra cosa también aquí aplastando a sí mismo puedes encontrar negrita cursiva tachado y mono espaciado lo que hicimos anteriormente señalándole así pues a los tres puntitos pulsas ahí te va a salir esto es abajo abajo al último mira no hay necesidad de hacer lo que hacía antes pero son atajitos o trucos que puedes hacer vamos a hacer lo que te dije de stiletext listo tres puntos y nos vamos a stiletext y te va a salir mira ya te sale una pantalla chiquita la cual vas a aplastar en las en las en la y te sale miran varios formatos entonces por ejemplo yo quiero pulsar este de aquí y me sale así y le envío listo esa es una forma ahora podemos hacer otro tipo de estilo de texto hay muchísimos pero algunos como te dije están bloqueados y para desbloquearlos necesitas ver algunos anuncios le voy a bajar el audio porque estos anuncios tienen derechos de coping le damos en los tres puntos aplastamos en stiletext vamos a la y bajamos vamos a ver que tenemos mira blog bloqueados simplemente por ejemplo yo voy a escoger este que dice cuál será ver a ver vamos a ver 11 medio elegante por ejemplo este de aquí así que dice 24 lo aplastamos desbloquear que demora 13 segundos esperemos que acabe de terminar le das en la x y ya estará desbloqueado el anuncio digamos del estilo de letra para que puedas enviar listo cerramos esto listo mira ya se desbloqueó ya no sale bloquear le aplastamos ahí y mira ya se marcó después le damos en enviar y listo se envió el estilo de letra que te parece es así de sencillo utilizar la aplicación y los truquitos que te enseñado espero que te guste este vídeo recuerda que puedes compartir suscribirte a mi canal y dejar tu like nos vemos hasta la próxima